Bueno, y esto dice así ¡Vamos, chicos! 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 Para mi pueblito, Tampo Aguada, con mucho cariño, para toda la familia Aiza y Barra Cruz, eso Vamos, vamos, ahorita vamos a ver esa bandita, una bandecita, así, así, eso Maka'y kasata, pa'y nalitay, wasay ko sa puni Maka'y kasata, pa'y nalitay, wasay ko sa puni Bwag mo nalaypa, pinis kawan ka, kasara sa puni Bwag mo nalaypa, pinis kawan ka, kasara sa puni Ay, 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 ay Ese charanito, rompen las cuerdas Bwake, 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 vamos con esa batería